Mira, me quedo así. ¡Los pandiros! ¡Los pandiros! Ricardo Andrés Mazo Rangel, de 18 años, recibió varias heridas abiertas en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo. Luego que los habitantes de la zona ubicada en inmediaciones de la Universidad Popular del Cesar, Cedes Habanas, al sur de esta capital, lo señalaran de haber cometido un hurto a un transeúnte. Este mismo joven es señalado de herir de dos puñaladas a una de las personas que trató de impedir el acto vandálico. Durante varios minutos, el joven fue maltratado físicamente con objetos contundentes hasta que un informados de la Policía Nacional acudieron al lugar, después que la comunidad los alertó. Tanto el presunto ladrón como el otro sujeto herido con arma blanca supuestamente por él, identificado como Wilson José Serpa Briceño, fueron trasladados al Hospital Rosario Pumarejo de López de Bayupar, donde permanecen bajo observación médica. Mazo Rangel se encuentra con custodia policial. Según conoció CNC Noticias, Bayupar será judicializado por el delito de lesiones personales. Este negó la versión del otro herido y dijo que fue una confusión, que no pretendía robar a nadie y que cuando lo violentaron le robaron la bicicleta en la que se movilizaba. En cambio, Serpa Briceño manifestó que este joven que supuestamente hurtó a una persona se encontraba en compañía de otras féminas de su misma edad y que al verlo cometer el robo, intervino y fue cuando el supuesto delincuente le propinó las lesiones con arma blanca. Fua Briceño Fua Briceño Másiencia Másines ¡Gracias!